Un saludo muy especial para todos los seguidores de Boyacá 7 Días TV. Hoy estamos en nuestro estudio con una invitada muy especial. Ella es Andrea Rodríguez, una turísima de la imitación y del arte, quien además también es comunicadora social. Para nosotros es un gusto tenerte aquí hoy, Andrea. Muchas gracias, muy amable por la invitación a la casa de Boyacá 7 Días por ese importante, verdad, pues espacio. Andrea lleva 18 años estudiando el tema de la imitación de las voces. ¿Cómo ha sido ese proceso de evolución de ese estudio de la imitación? Que no es nada fácil. Claro, pues, a ver, realmente esto ha sido un talento innato, porque la verdad, la verdad, no los he estudiado. Sí, eso ha salido como que de repente mi primer personaje fue Beatriz Pinzón, que es un año más conocida como Betty la Fea. Y cuando, el año, bueno, 2000, aunque pues antes hacía otras imitaciones, pero estoy hablando específicamente del año 2000, empecé hablando como Betty la Fea. Y yo, uy, me salió Betty la Fea. Y así, poco a poco fui escuchando y salieron las voces de Julieta Venegas, de Shakira, de Amparo Guisales, después Vicky Dávila, ahora Flavia dos Santos, bueno, entre otros, que llegó como que en serio. Ahora, Andrea, periodista, imitadora, las dos a la vez, una más fuerte que la otra, ¿cuál te gusta más? Uy, es como pregunta que uno le hace a la mamá, ¿cuál es su hijo preferido? No, realmente, bueno, soy comunicadora social, especialista en experiencia de mercaderos de la Universidad de Boyacá. Ejercigo, pues, si va en mi profesión, me la sigo ejerciendo, me la sigo amando, pero realmente ahora la gente se enfoca más y hay más conexión con el tema de humor. Si me voy a poder escoger, no diría que de alguna hora a otra, pero después de mucho tiempo y que ya la gente me identifica en redes sociales, en la radio, trabajo en la emisora 101.1 FM, positiva en Tunja, pues, para mí es un cariño grande que la gente ya me enfoque, me identifique como humorista. Lo que me mueve esas fibras y esa pasión es ser imitadora, porque no se ve mucho aquí en el departamento de Boyacá. Soy 100% boyacense, nacida en Soata, Boyacá, pero criada ya hace muchos años aquí en Tunja, y eso es lo que me encanta, que la gente sepa identificar que aquí hay una imitadora, que hay muchos imitadores en el país que son, bueno, que vienen de Bogotá, o que son de Bogotá, o que son de Medellín, pero digo, aquí soy yo. ¿Cómo son tus presentaciones? Bueno, un show, vestimenta, es decir, lo que pide al cliente, lo que pide la empresa, lo que pide al cliente, si solamente quiere un personaje como marca, o si ella quiere un show, pues, también va con la vestimenta, con la musicalización, y pues estoy trabajando con un amigo productor que ha sido, pues, mano derecha y que me ha acompañado en este proceso, y ese es el juego, ¿no? Porque puedo presentarme sola en un stand-up cover, pero eso es muy diferente, es muy diferente el stand-up, muy diferente el cuentachistes, y el paquete completo, es decir, el stand-up con imitaciones, que ese es el plus. ¿Dónde pueden las personas, y me incluyo, dónde podemos ver esas presentaciones de Andrea, donde la podemos contactar, donde podemos ver nada más seguido? Bueno, en mis redes sociales, estoy como arroba andreahumortv, de Tunja, y vi de Boyacá, estoy como Andrea Rodríguez en Facebook, y bueno, pues, trabajar fuertemente para el 2019 en YouTube, que tengo algunas cosas, algunas entrevistas que me han hecho a nivel nacional también, pero vamos a trabajar fuertemente para que en YouTube pueda estar más presente. promocionando la línea de maquillaje y perfumes, y pues muy contenta de estar aquí en esta ciudad tan encantadora, además porque también voy a grabar un disco con el maestro Ricardo Bautista, porque como ustedes bien saben, a mí me gusta la música de cine. Hola, yo soy Vicky Ávila, la cosa política se irá moviéndose. Ya está claro, me encanta saludarlos en esta tarde, en esta mañana, con los de Boyacá Sete Días, hablando de emprendimiento, hablando de política. Yo soy Vicky Ávila, de Positiva FM, y la cosa política se irá moviéndose. Este sitio, no sé, me hace recordar como cuando yo estaba en mi primera pasarela, mi amor, y hacía mi primer calendario, el calendario maya, y el calendario brista, mi amor. ¡Oh! ¡Qué cosa tan linda! Me eriza, de estar en esa ciudad que aunque es un poco fría, es la ciudad de las tres de tres, mi amor. Es fría, fenomenal y fantástica. Y si no, mi amor, ¡oh! ¡Merice, mi amor! Hola, amigos, ¿qué tal? Yo soy Beatriz Pinzón Solano, más conocida como Betty la Fea. Me encanta saludarlos, así que ya saben, hay que seguir los consejos de moda y todo lo que está en tendencia, porque como ustedes saben, no es una referencia nacional e internacional con eco-moda. Y me voy porque la verdad se me está haciendo tarde, porque como dice mi papá, el diablo es puerco. Uy, Andrea, bueno, los que la están viendo en este momento por nuestro video de YouTube, una cosa increíble, pero verla de frente en su personaje es algo inexplicable, no se lo pueden perder. ¡Ajajaja! Gracias, soy mi guiña, yo soy la... Soy lo que a Flavia Dulcantos y encantada de estar aquí en este espacio. Así que ya saben, mujeres, si no quieren quedar embarazadas, niñas, hay que tener las pequeñas, ser las niñas. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias!